Bueno chicos, pues nada, ahora vamos a abrir la nueva baraja que han sacado de Scarcha Luminosa Acordaos que yo todo esto lo compro en Generación X Sanse Y está bastante bien, he venido ahora de hacer un torneo, he hecho un unboxing de sobres ahora mismito Que seguramente lo veréis antes que esto, si no lo habéis visto pues meteros Y vamos a hablar un poco sobre esta baraja, ¿vale? Así que vamos a abrirla Aquí la tenemos ¿Vale? Vamos a abrirla bien Este Nine Tales holográfico, que viene bastante bien para cualquier baraja de agua Porque hace que ni los GX ni los X le hagan daño Y esto viene súper bien Aquí como todos sabemos, vienen las instrucciones de cómo se juega, las más generales y todo Vienen aquí, sobre esta nueva expansión Después tenemos los contadores de daño, GX, veneno y quemadura, ¿vale? Que yo los tengo acrílicos Por la caja de Burning Shadow que ya visteis Y esto es un tapete de juego, ¿vale? Que es la pila de escartes, la banca y los trofeos Pila de escarte, la banca y los trofeos que irían por ahí, que son seis ¿Vale? Y después tenemos nuestro Pokémon activo un poquito más delante Y aquí viene todo En un lado supongo que vendrá con Necrozma o con Nine Tales y otro Lick and Rock, no lo sé No lo sé, así que esto viene bastante bien para la gente que no sabe jugar Le viene genial Así que nada, vamos a proceder a abrirle y vamos a explicar un poco sus cartas ¡Oh! ¡Qué bonita! Y encima que brilla Mira, me ha salido la moneda de Nine Tales Zalola que brilla O sea, como la que tengo de Megalucari ¡Qué bonita! Así que guay Vamos a abrirla Vale Lo primero que nos encontramos ¿Vale? Son las energías Como veréis Tiene de agua Voy a ir primero con las energías, ¿vale chicos? De fuego Ahí tenemos Y vamos a contar todas y todo Venga, ahí, ahí Ups Ahora corrijo ese Que se me ha ido Para el otro lado Voy a corregirlo Vale Ahí Aquí Y nada Hasta aquí Las energías, ¿vale? Que tenemos Seis energías de fuego Y Seis Y Seis por un lado Seis por otro Y catorce de agua, ¿vale? Así que serían En torno a unas veinte energías, ¿vale? Que las vamos a dejar Por aquí Y vamos a ver Lo siguiente Que son los objetos Vale Objeto Objeto Y entrenador, ¿vale? Vale Kukui Recuperación de energía Otra Nido Ball Otro Chilo Otra turno Una cuerda huida Que viene bastante bien Un Chilo Y hasta aquí Los Pokémon, ¿vale? O sea, hasta aquí Los objetos Y los entrenadores Voy a ir aquí Esto voy a ir Aquí, aquí Y por aquí Una cuerda huida, ¿vale? Capitana Nereida Yo tengo más Y seguramente que implemente Porque cura 50 puntos de daño A cada uno De tus Pokémon Que tenga Una energía Agua unida Así que esto Súper bien Tilo Que como ya sabéis Hace dos expansiones De Sol y Luna Y lo que hace Es robar tres cartas Recuperación de energía Hace que dos cartas De la pila de descartes Vuelvan a tu mano Cuerda huida Hace que el rival Cambie un Pokémon Y nosotros Después de que ellos cambien Cambiamos nosotros Eso viene bastante bien Por su Pokémon activo ¿Vale? Pues el profesor Kukui Que lo que hace Que es robar dos cartas Y durante este turno Tus ataques Hacen 20 más de daño Antes de aplicar Debilidad y resistencia Por lo tanto Si tenemos alguien Con debilidad Y tenemos un ataque en 60 Sería de 80 Por dos 160 ¿Vale? Pues turno Vol Que lanzas una moneda Y cada cara Pues te sacas Un Pokémon de evolución Y puedes lanzar Dos monedas Por cada turno Vol Pues nido vol Que buscas en tu baraja Un Pokémon básico Y lo sacas a tu banca Cambia de rescate Que descarta A los Pokémon De la pila de descartes Puede ser Uno a tu mano O tres a la baraja Y se barajea Y después tenemos La mala asada maxi Que cura 20 puntos de daño Y una condición especial Y el relevo ilusión Que lo que hace Es que si lo unes Como objeto A un Pokémon Que va aquí Cuando muera Tres de sus energías Pueden ir a otro Pokémon ¿Vale? Así que nada Dejamos por aquí Los objetos ¿Vale? Y empezamos Con los Pokémon Vamos a ponerlos De fuego por aquí Y después Los de agua Voy a colocarlos Un poquito Así que Wait a moment Please Y Horsey Aquí Sharlash aquí Simipur Por aquí Panseer Simipur Panpur Hitmore Bullpix Un Bruxis Un Sidra Un Simipur Un Sandriu Un Horsey Aquí Un Bufalan Que siempre viene bien Otro Bullpix Por si no lo matan Y otro Pampur Por si lo matan Nada Primero vamos a hablar Con los de fuego Que los de fuego ¿Qué tenemos? ¿Vale? Pues tenemos Dos Pansear Para pulsear En Un Sinister ¿Vale? Que hace 50 de daño Y una carta Une una carta de energía De tu pila de descartes A uno de tu Pokémon Y después tenemos A Hitmore ¿Vale? Tenemos dos Que el rastreo Lanza dos monedas Y por cada cara Pon una carta De la pila de descartes En tu mano Y el tercer ataque Hace 60 Y le quemas O sea que son 80 más 20 por turno A no ser que le salga Cara en cualquier Cambio de turno ¿Vale? Así que Un poco para completar Esta baraja Pero tampoco son Muy buenos ¿Vale? Y ahora vamos A ver lo siguiente Que es un Buffalant Que viene muy bien Sobre todo En cualquier baraja Para matar A un Ninthase De estos Que vamos a sacar ahora Puesto que Pueden evitar Cualquier ataque De un Pokémon X o GX Así que Esto estaría Bastante Bien ¿Vale? Como ven Ponen dos Pampur Que evolucionen En dos Simipur Que tiene reflejo agua Igual que Antes de Sinister Que lo que hace Es mover una energía De agua De este Pokémon A uno de tus Pokémon En banca ¿Vale? Así que ahí les tenemos Tenemos a dos Sandrius Con dos Sandlash Que lo que se usa Es para el Quitanieves Que es robar una vez Una carta cada turno Que esto viene súper bien ¿Vale? Como habilidad Así que en cada turno Puedes robar tres cartas Mínimo Después Tenemos dos Horsi Con dos Sidra Y un Kindra ¿Vale? Que tiene el ataque De Salmora Que este hace 90 puntos de daño A uno de los Pokémon De tu rival Que tiene un contador de daño Sobre él Que esto viene muy bien Si se intenta escapar a la banca Tú le haces esto Y le puedes hacer muchísimo daño Y después el Disparo Tornado Que descarta una carta de energía Agua De este Pokémon Estaca que hace 30 puntos de daño A uno de los Pokémon En banca de tu rival Así que hace 90 al activo Y 30 a uno de los que estén en banca Pues tenemos un Bruxis De la nueva Que lo que hace Es confundir con el primer ataque Y con el segundo Este ataque Hace 20 puntos de daño A cada uno de los Pokémon en banca De tu rival Que tenga el mismo tipo Que el Pokémon activo De tu rival Por ejemplo Si estás jugando con un monotipo de fuego Pues le haces 20 puntos de daño A cada Pokémon en banca A partir de los 60 Que son 120 Si es por ejemplo Alguien de fuego Y le da agua Que eso está bastante Muy bien Bastante muy bien ¿Vale? Y por aquí Tenemos a Los dos Bueno Tres Bullpicks ¿Vale? Para evolucionar En Dos 90 al hora Que lo que hace La habilidad De barrera luminosa Es que evita Todos los efectos De los ataques Incluido el daño Infligido a este Pokémon Por Pokémon GX O X De tu rival Y después tiene como ataque 80 Esto viene Super bien Para La gente que va Cargada Full X Y full GX Que los X ya han quedado Un poco en el olvido Pero bueno Así que Nada Hasta aquí La apertura Del mazo De escarcha luminosa De Nightjales Y nada Si os ha gustado Ya sabéis Apoyadlo Y seguiré subiendo esto Que la verdad Me encanta Y cada vez que voy A un torneo Me encanta más Así que Nada chicos Un abrazo Y nos vemos